Es un honor para mí y para la ciudad de Albacete recibir en nuestro ayuntamiento a la delegación de Nanchán y a la representante de la Embajada de la República Popular China en España. Bienvenida. España y la República Popular China son países amigos. Albacete y Nanchán serán, a partir de hoy, ciudades hermanas. Nanchán, capital de la provincia de Jiangxi, es una ciudad que ha experimentado un gran desarrollo industrial en los últimos años. Nanchán es la capital de la única provincia que limita con los tres deltas del Yangtze, del sur de Fujian y del río Perla, donde se encuentran los polos de crecimiento económico más dinámicos de la República Popular China. Así, Nanchán se ha centrado en ser pionera en la transición a la economía sostenible. Una hermosa ciudad que ha impulsado y guiado un desarrollo urbano particularmente bello, cuyos pilares son las industrias emergentes, como las de energías renovables, el sector aeronáutico o las que se basan en nuevas tecnologías. Entre estas están las fotovoltaicas, las de bombillas LED o los servicios de outsourcing. Y se está potenciando también el establecimiento de grupos industriales especializados en automóviles ecológicos, aparatos eléctricos verdes, equipos de protección medioambiental, nuevos materiales de construcción, aviación civil y agricultura ecológica, persiguiendo con ello, como he comentado anteriormente, un crecimiento económico sostenible. Todo ello ha provocado que la innovación tecnológica se haya convertido en la clave para desarrollar la economía de bajo carbono en Nanchán. Sabemos que en noviembre de 2009 se celebró con éxito la primera conferencia mundial de bajo carbono y economía sostenible y la exposición tecnológica. Un mes más tarde, la zona de economía ecológica del lago Poyán, dependiente de Nanchán, entró a formar parte de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Económico. En 2010, Nanchán fue seleccionada como una de las ciudades donde se llevarían a cabo pruebas piloto para el desarrollo de la economía sostenible en China y se creó a continuación el Centro Provincial de Investigación de Economía de Bajo Carbono de Yangshí. Así, Nanchán ha pasado a la primera línea del desarrollo de la economía verde en la República Popular China. Esta mañana han tenido la oportunidad de visitar la base aérea de los Llanos, el Aeropuerto Civil y el Parque Aeronáutico. Y habrán podido comprobar que Albacete es una ciudad con una gran tradición aeronáutica. Pocas ciudades europeas pueden presumir de ser ciudades punteras en este sector. Nosotros sí lo sabemos. Pero no podemos olvidar además que nuestra privilegiada situación geográfica próxima a la capital de España y a los puertos de Valencia y Cartagena con magníficas infraestructuras de comunicación al noreste y al suroeste nos convierte en un lugar estratégico para el sector de distribución de mercancías. Somos sin duda la puerta de entrada a Europa y al continente africano. Culturalmente, la República Popular China es un país rico en tradiciones y costumbres, de gran arraigo cultural, al igual que España. Y yo tengo que confesarles, si me permiten esta licencia, que tengo especial predilección por la cultura china, que admiro profundamente. Tuve la oportunidad de visitar y saludar al señor embajador de la República Popular China en España, Su Banzhao, que nos recibió muy amablemente en la embajada. Nos informó sobre la próxima conmemoración del 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y China. Le ofrecí la ciudad de Albacete para acoger cariñosamente algunos de los actos conmemorativos. Hoy reitero mi ofrecimiento a la consejera de Cultura de la Embajada. La colaboración en materia educativa para facilitar el aprendizaje mutuo y recíproco del idioma español y el idioma de la República Popular China también está en nuestro horizonte. Es más, puedo decirles que ahora mismo nuestra universidad ya imparte clases de China. Y, por supuesto, no queremos olvidar el turismo, nuestra ciudad y nuestra provincia, ricas en turismo rural y cinegético, y expresan su deseo e invitan a Nanchán y a toda la República Popular China a visitarnos y a disfrutar de nuestro entorno natural y nuestras costumbres. En definitiva, Albacete quiere seguir progresando y para ello contamos con Nanchán, contamos con todos ustedes. Queremos escribir un gran futuro para nuestra ciudad y queremos que nos acompañen en esta tarea. Les invitamos a contribuir a ello. Son momentos difíciles para todos. La crisis económica y financiera es una realidad que debemos afrontar con responsabilidad y estoy segura que superaremos entre todos. Somos optimistas y realistas y debemos transmitir este optimismo. Este hermanamiento es un paso más para ganar el futuro. Abrimos nuestras puertas a Nanchán para que invierta en nuestra ciudad y nos ayude a crear riqueza y empleo. Y también esperamos y deseamos que Nanchán abra sus puertas a las empresas y productos agroalimentarios de Albacete. Nuestros empresarios y sus empresas merecen la pena. Este hermanamiento es el portal que nos permitirá intercambiar amistad y experiencias económicas. Económicas, culturales y esperamos que sean fructíferas y duraderas. Sean ustedes bienvenidos a Albacete y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Estimados Agadeza Ginajio y estimados Kung Kung Suu Zhuang y señores y señores, buenos días. Hoy nos reunimos aquí y explicamos juntas que la ciudad de Nanchán de China y la ciudad de Albacete de España concluye en forma la relación de ciudad amistosa. Los miembros de la delegación y yo sentimos mucha alegría y el honor. El otoño de 2009 recomendado por el embajador en China en España el señor Wang Zhou la ciudad de Nanchán y ciudad de Albacete establecer el contacto. El último tres años orientado por por los directores de la embajada y apoyado por los gobernantes y sector relativos y personajes amistosos con los esfuerzos de personajes amistosos a través de la visita mutua ante los gobiernos enviar la delegación mutua y el intercambio de las empresas las dos ciudades el intercambio de las dos ciudades en el sector economía y la educación cada día ser más dinámica. se conoce se conoce más profundo y la amistad cada día está más profunda. Aunque Nanchán y Albacete están lejos creo que la afirmación del acuerdo de las dos ciudades amistosas sería construir un puente indisible entre las dos ciudades para promover el intercambio y cooperación en más sectores y para tener un intercambio y cooperación más exitoso. espero sinceramente que el tratamiento de Albacete en la embajada china en España y el personaje amistoso de diversos sectores sociales siga igual siguen con interés apoyen y participan las actividades de intercambio de las dos ciudades para crear un futuro más próspero. Por último deseo sinceramente que Nanchán y Albacete mantener la amistad para siempre. Muchísimas gracias. Y a continuación tiene la palabra Zuan Lixia de Lu Zuo-Quan excelentísimos Lu Zuo-Quan vicepresidente de la asociación de la amistad de Nanchang excelentísima Carmen Bayón de Ginalio alcaldesa de Albacete queridos amigos muy buenos días a todos hoy tengo mucho honor y placer de ser testigo del establecimiento de hermanamiento entre Nanchang y Albacete lo cual es un acontecimiento en el desarrollo de las relaciones entre China y España en primer lugar me permito en nombre del excelentísimo embajador Zhu Panzhou y de la embajada china en España hacerles llegar nuestros saludos más cordiales a los representantes de ambas partes y expresar nuestra cálida con gratulación a los pueblos de las dos ciudades durante estos últimos años los lanzos bilaterales entre China y España han experimentado en desarrollo sólido que se traduce en el continuo reforzamiento en diferentes ámbitos y los notables resultados de la comunicación y cooperación siendo un componente imponente de las relaciones sino españolas los establecimientos de hermanamiento entre ciudades provinciales y comunicación autónoma autónomas se han convertido en un punto vital para desarrollar consolidar las relaciones bilaterales así como una plataforma importante para estrechar los vínculos de amistad y profundizar las cooperaciones multimensionales hasta la fecha hasta la fecha 21 ciudades y provincias de China han establecido hermanamiento con sus homologas de España sobre la base de beneficio mutuo estas ciudades y provincias han desarrollado una gran variedad de cooperación y comunicación amistosa tomando en cuenta las características locales en busca las ventajas complementarias tales como Barcelona desempeñó un papel activo en el Expo Mundial del 2010 que se celebró en su ciudad hermana Shanghái regaló a esa la única réplica del dragón de Gaudí la provincia de Fujian han empezado a realizar intercambios de turísticos con Cantabria las ciudades Hangzhou y Oviedo ya entraron a una cooperación acerca de los intercambios de funcionarios públicos los transportes públicos y la protección del patrimonio cultural etc. Desde el año 2009 las relaciones amistosas entre Nanchang y Alba Cede han tenido buen impulso las dos ciudades han realizado dinámica intercambio de personales y han logrado resultados diferentes de cooperación de los ámbitos comercial educativo y turístico hoy en día estamos aquí para celebrar el establecimiento oficial del mandamiento entre las dos ciudades me asiste la convicción de que ambas partes se aprenderán mutuamente se busca de cooperación y desarrollo comunes y profundizarán los intercambios amistosos entre las dos ciudades y sus pueblos siendo favorables también a la prosperidad común y el desarrollo de las relaciones entre China y España el año que viene celebramos el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y España aprovechando esta oportunidad estamos dispuestos a hacer esfuerzos junto con la parte española para promover aún más las relaciones sino españolas la embajada China en España continuará apoyando los intercambios y cooperación entre las ciudades y provincias hermanas de ambos países y los cuales serán sin duda capaces de brillar con más vigor e imputabilidad y inyectando así nuevos dinamismos en la asociación estratégica integral China-Espania muchas gracias muchas gracias de nuevo a todos ustedes y ahora pues voy a proceder a la lectura del documento de hermanamiento convenio del establecimiento de relaciones de amistad entre el municipio de Nanchán de la República Popular China y el municipio de Albacete del Reino de España de acuerdo con los principios estipulados en el comunicado conjunto del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y Reino de España y con el fin de consolidar y desarrollar la cooperación amistosa entre los dos municipios fortalecer la comprensión mutua y la amistad entre los pueblos de China y España ambas partes acuerdan establecer relaciones de amistad a través de consultas amistosas ambas partes están conformes en sobre la base de igualdad y beneficio mutuo promover conjuntamente los lazos amistosos intercambios económicos y comerciales entre los dos municipios desarrollar activamente los contactos y cooperaciones en los diversos campos de ciencia y tecnología cultura deporte higiene educación etc el presente está redactado en dos ejemplares en idiomas chino y español siendo ambos de igual tenor y valor y entra en vigor desde la autorización de la asociación del pueblo chino para la amistad con países extranjeros el plazo de validez del presente convenio expira dentro de cinco años a partir de su expiración este convenio quedará en otra validez si ninguna de las dos partes solicita la suspensión y ahora invito al vicepresidente del departamento municipal de Nanchan de relaciones amistosas con países extranjeros Lu Zuokuan así como a la consejera de la embajada china Zuan Lixiao para que procedamos a la firma de dicho documento abone Gracias.